Un placer volver a encontrarnos otra vez en la sección Punto Deportivo. Hoy me acompaña, y hoy decía, periodista de trabajadores, habitual colaborador de Cuba de debate y de mi primera periodista de nuestra redacción. Por supuesto, vamos a estar dando cierre al grupo de programas dedicados a la actuación cubana en los 24 clubes centroamericanos y del Caribe, que tuvieron lugar en San Salvador desde el 23 de junio y hasta el 8 de julio. Nuestra delegación finalmente ocupó el tercer puesto con 74 bonos y 59 medallas de plata y 63 de bronce. Sobre las principales incidencias, por supuesto, vamos a estar hablando aquí en la sección y por ello me acompaña Denis, que él va a comenzar explicándonos un poco cómo vio el ambiente en San Salvador durante estos juegos y qué pinceladas nos puede contar quizás de lo que más le impactó en esta edición. Bueno, mira, hablando de... vaya, dando un poco a mente de los juegos y de algunas características que los marcaron. Primero, el tiempo ya se ha dicho muchas veces, pero bueno, vamos a hacer un resumen, el tiempo de preparación de juegos para el primer y medio, cuando generalmente es de 5 a 6 años. Fueron juegos que al inicio se vio esta carrera compartida con algunas instalaciones, pero yo... vimos todos, ¿no? Cómo se iban resolviendo los problemas en la marcha, cómo se hacía todo y lo importante es que las instalaciones al interior estaban listas para la competencia. Vamos a hacer un paréntesis, Denis fue el enviado de Guadalajara a estos juegos que me habían faltado en la presentación. Por lo demás, creo que también fue entre el legado deportivo que le dejan los juegos a San Salvador, la integración de los jóvenes como voluntarios y el público en las instalaciones. Había mucho público en las instalaciones, un espíritu de costumbre muy alto. Les quedan las instalaciones. Si proceden con esa política y ese interés de desarrollar este corte, tienen condiciones ahora para eso. Se ve una voluntad política. Y la seguridad. Muchos llegaban a San Salvador con esa expectativa, ¿no? De lo que iban a encontrar ahí, realmente se encuentra un país seguro. En términos de seguridad personal, de los atletas, de los visitantes, etc. Pero también un país muy hospitalario, con una cultura de servicio realmente impresionante. Y ya te digo, la atención a deportistas, a prensa, a federativos, fue... Bueno, hubo tropiezo. Yo creo que los únicos incidentes que tuvieron en los juegos fueron incidentes deportivos. Incidentes como los de first place, o sea, ya... Y lamentables como las lesiones. Esos fueron los incidentes que hubo, pero no hubo un incidente extra deportivo. No lo hubo. Todo fue amabilidad, hospitalidad y buen desafío de los juegos. Creo que van a extrañar las caravanas de aquellas policiales con las caravanas de los buces, de los atletas. En términos de otras cosas que se pudieron decir, claro, fue que la delegación cubana, la delegación cubana asiste, una delegación joven, con mucha renovación, en un proceso que es real, que es de transición en el aporte cubano, con otros problemas que hay, porque los problemas económicos de los países, por supuesto, se reflejan en el aporte. Todo se volvó con mucho trabajo. Los temas de liberación también, o sea, los problemas de liberación que hay en el aporte, que también han influido. Y Dani, teniendo en cuenta que quizás no todos los días tú eres un periodista que lidias con el deporte, ¿cómo fue esa experiencia? Esa experiencia fue fenomenal porque, porque ya te digo, tienes la posibilidad de ser espectador, o sea, de ver la competencia, de vivirla. Y yo lo decía también en otro momento que es estar entre el público, pero de la cinta hacia adentro. Tú estás entre el público, pero ves la interioridad de los atletas, ves el comportamiento, la interacción entre los atletas. Son unos juegos que permiten eso, ¿no? Hay, sí, hay rivalidad, hay rivalidad entre países, entre atletas, entre ponentes de distintas pruebas, ¿no? Como las postas, los relevos, etcétera, etcétera, cuando se pregunen ellos. Pero, pero hay muchas, más allá de que ellos se conocen, porque ya se conocen, ya han corrido, muchas veces juntos, han saltado. Hay, han compartido también, y estos juegos dan esa posibilidad por la cercanía cultural, por estar en un entorno más, más amistosos en ese sentido, porque es también una reunión de países. Eso es importante en estos juegos también. Y lo que te digo es la interacción de público con los atletas. Me llamó mucho la atención también que a veces iba por la calle. Una señora, la encontramos en una calle caminando, y nos habló de todos los peloteros, de muchos peloteros cubanos de los tiempos, los clásicos, o sea, de los peloteros de hace décadas, y los de ahora, de ahora de Pestano, de este, del otro. O sea, cuando conocen a pelota cubana, en un país que el ídolo es, es un futbolista, es el Májico González. Y, nos hablaban de Nijaín, también, nos hablaban de Ingalia, mucha gente se quería tomar fotos con los peloteros cubanos, incluso en el polio, por ejemplo, cuando ganan la final, en el famoso, en el masculino, también se vio ese fenómeno, mucha gente, había un gran apoyo del público, había mucha gente en las instalaciones. Creo que fueron unos juegos que el espíritu deportivo no faltó. Realmente se desarrollaron muy bien para el tiempo en que hubo, que hubo para organizarlo, y, sobre todo, juegos muy competitivos, que a veces la gente piensa que el deporte cubano está en baja, y no está pasando en algunas muchas disciplinas por sus mejores momentos. Pero una cosa que señalaron muchos entrenadores y otros que los escuchamos también ahí, es que hay muchos atletas de la región que hoy no viven, no hacen vida de partidos en la región. Se preparan en Arce, se preparan en Europa, está el tema de la globalización de los deportes, y eso lo señalaban los cubanos también, desde aquí desde La Habana y allá también, que la competencia es parte inseparable de la preparación de la pelea. Y señalaban eso también respecto a la delegación cubana, que muchas de las cosas que se logran, se logran sin el tope suficiente, más allá de los problemas de déficit de recursos que hay, como los tiradores, o sea, todos tienen problemas de déficit de recursos, los arqueros, etcétera, etcétera. Ese déficit de tope, porque además las rutas críticas también se están haciendo más intensas, y eso es lo que va a hacer. Y mira a los luchadores, que me iba a decir, que van a tener ese resultado de 15 kilómetros. Bueno, eso habla de la grandeza, por supuesto, de los atletas cubanos, y por supuesto que San Salvador subió la varilla y para la próxima audición en Santo Domingo. Yo ya voy contigo, de modo general, ¿cómo aprecias la actuación del deporte cubano que se mantendrán con el contexto? Pero ahora mismo, estamos con eso. Bueno, gracias nuevamente. Y estaba escuchando a Dere, porque quizás desde aquí, muchas de las cosas que no oímos es que también estuvieron, fueron unos juegos pasados, con mucha lluvia, mucha lluvia, y eso afectó hasta cierto punto incluso el calendario del sistema de competencia, lo cual es esperado, porque no es hecho, es decir, es atípico de estos juegos, en medio de un verano, de una ola de calor también, como la que estamos viviendo aquí en Cuba, etcétera. Pero quería destacar eso, que fue también la lluvia, fue protagonista de los juegos en muchos momentos. A ver, yo creo que la actuación de Cuba fue, lo hemos estado comentando, yo creo que está en el entorno de lo que se dio, pero eso no quita que destacando la heroicidad y destacando todas las cosas que realmente hay que destacar de nuestros deportistas, no quita también que haya análisis puntuales que hacer, sobre todo en algunas disciplinas. Yo me quiero primero detener en las cosas favorables, y luego, a ver, lo favorable es un equipo de lucha, que logra 15 títulos de 18 posibles, hay que recordar que habían logrado 13 en Barranquilla, por lo tanto, se superaron ellos mismos en dos, y sobre todo un equipo femenino, lo más agagüeño dentro de la lucha, porque la que no se sabía, la libre más o menos siempre aporta la misma cantidad, cuatro, tres, cuatro, pero el femenino fue ahora, digamos, el plato fuerte dentro de la lucha. Destacar también el atletismo, yo creo que habíamos hablado de la baja sensible que tenía el atletismo, habían logrado 10 títulos, y veíamos muy difícil esos 10 títulos, bueno, casi que se pegaron, lograron 9 títulos con unas actuaciones muy destacadas, incluso a pesar de lesiones, como el de Saltador cuando Mike se lesiona, como el de la Ectalonista cuando Adriana se lesiona, como los dos relevos de 4x100 y 4x400, la velocidad que también logra sus primeras medallas después de 20 años, así que yo creo que el atletismo es un deporte que con 9 títulos y además ganó el deporte como país, yo creo que hay que destacarlo, el judo, que también sobre cumplió, fíjense que si sumamos atletismo, judo y lucha, eso prácticamente hubiera sido un país y hubieran estado en el cuarto lugar, quitándole las medallas a esa Cuba, Cuba hubiera sido el tercer y cuarto sin el judo, la lucha y el atletismo solamente, para que vean que importancia tienen estos deportes y van a ser así, es decir, en lo que resta del ciclo limpio. Hay que destacar también un deporte como el tiro, que a pesar de que no logró la misma cantidad de títulos, pero hubo extorsiones de fair play, muy destacadas, de Laina, la misma... Fueron cinco ahora, habían sido doce, pero es lo que dice, resaltó por esos gestos tan humanos. Sí, también lo que le pasó a Pupo, que es un desperfecto en una pistola y logra a Pupo al otro día incluirse en la final y luego... Tuvo la segunda mejor detrás. Sí, y entonces, luego ya en la final, bueno, queda bronce y también el gesto se devuelve por parte del mexicano Fidencio. Es decir, el tiro sigue siendo un deporte clave, tenemos el mejor tirador de todos los tiempos de Pupo, por tanto, hay que seguir confiando en ese equipo. Destacar el canotaje, que también estuvo muy bien con cuatro mediadores, a pesar de que hubo pruebas en las que se suspendieron, que hubieran sido dos más de Arlene y Sililo, que no estuvo en los juegos. Destacar deporte como el ciclismo, pero sobre todo en el ciclismo de la ruta con un Arleni Sierra que vino de Europa, compitió, no es lo común de un ciclista hacer vuelo a Montareloj y también ganar la ruta. En el caso de Arleni, lo hizo, ya tiene seis medallas en estos eventos. Destacar yo creo que de los deportes colectivos, bueno, el balonmano, que es un deporte colectivo que tenemos que destacar siempre, sobre todo porque ahora fue el único que logró los dos títulos en los dos sexos. Destacar también la actuación del voleibol, tanto en la rama masculina con ese título que era esperado, como en el femenino con un bronce ganándole a Colombia el último partido, que hace pensar que es una generación que puede imprultarse hacia nuevos clubes. De ahí, bueno, ya después quedan quizás expresiones más individuales que no se deben dejar de mencionar, como la pesista María Félix, que con apenas 18 años logra una medalla de oro inesperada, el clavado con esos dos títulos también de las muchachas. Hay que decir que las mujeres tuvieron protagonismo importantes dentro de los títulos de la delegación. ¿Qué insatisfacciones? Bueno, yo creo que la insatisfacción queda en algunos deportes que sabemos que se pudieron lograr más, sobre todo en deportes de combate. Si no, el boxeo con apenas dos títulos, el taguando con apenas dos títulos, la esgrima con apenas también dos títulos. Cuando sacamos la cuenta el taguando uno de los títulos con una mujer también, la esgrima uno de los títulos con una mujer, son dos y las mujeres aportaron. Y yo creo que eso habla mucho de que estos deportes deben revisarse, sobre todo digamos pensando hacia Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, boxeo y taekwondo. Es decir, porque incluso Rafael Alba le gana al campeón mundial al mexicano, pero no estaba Rafael Alba en su mejor momento y lo reconoció. Fue una pelea muy complicada y que bueno, en su división, aunque él es doble campeón del mundo y el embajista olímpico, pero hay mucho nivel en ese peso. Además, taekwondo había tenido creo que aunque es un perfecto en Barranquilla con seis títulos y bastante bajo. Ahora, le grima siete. No perfecta, pero si hubo bien con seis. Le grima siete, se sabía que le grima no iba a llegar a esa actuación que tuvo en Barranquilla porque, es decir, la dinámica de lo que ha pasado de Barranquilla hasta acá indicaba que no. Pero igual, dos títulos son muy pobres. Yo creo que entre las cosas que hay que realizar es el baloncesto. Es decir, hubo una actuación de un baloncesto que parecía inspirar que las muchachas estuvieron a segundos de pasar a discutir la final y después se quedaron sin medallas. Así que después se quedaron fuera del pollo y pasa igual con los hombres que también tuvieron un buen debut y luego cayeron en unos partidos que no se quedaron. Es decir, hay deportes en los cuales hay que seguir revisando. Yo creo que también, es decir, hay actuaciones que no caben en medallas pero, olvidé de hablar de lo bien de la gimnasia artística que fue un equipo totalmente renovado. Ganamos por equipo y ganamos también el hora round y hay una prueba y una prueba de natación. La natación que vamos a olvidar para mí el hecho más importante de los huevos el relevo 4% con el IPE GAME combinando los últimos 20 metros dando una hazaña deportiva. Yo sé que decirlo así porque no existe otro calificativo. Te decía que en margen de esto también hay medallas que no cuentan o que no son tan publicitadas mediáticas pero yo sí creo que hay que mencionar hay una plata en la gimnasia de trampolín que vale muchísimo hay un bronce en tiro con arco que vale muchísimo incluso también hubo fair play porque los colombianos le prestaron el arco hay una medalla hay una medalla de oro en vela que eso eso vale muchísimo en estos momentos defraudó quizás hasta cierto punto después que hizo Recepes que eran dos medallas de oro prácticamente que teníamos ahí aseguradas y bueno no se logró cuando tú miras el entorno ya con esto el Bolívar Playa cuando tú miras el entorno tú te das cuenta que el Inter acaba de confirmar que para Everton 73 pero cuando tú miras el entorno tú te das cuenta que Cuba tenía potencialidad perfectamente para superar las 80 medallas de oro lo que también miras el entorno y te das cuenta de que Colombia con una actuación que se preveía porque siendo sede en anterior lograron 79 ahora con los recursos que se está poniendo Colombia van a ser sede de los Juegos Panamericanos en el próximo ciclo es decir yo creo que era previsible que Colombia superara las 80 medallas por eso estaba bien el análisis nuestro de hablar de que Cuba si hubiera un segundo lugar era una situación muy meritoria porque bueno México sí se sabía que iba a terminar en primero y quiero decirte con esto que yo creo que lo dije en varios espacios a mí me parece que poco a poco tenemos que ir llevando a la afición a que este es el resultado de un movimiento deportivo también marcado por todas las limitaciones de alimentación de transporte de transporte de tope de desarrollo como tal científico técnico etcétera y que por tanto no podemos estar hoy aspirando ni siquiera aunque quisieran decir que vamos a estar luchando por un primer lugar después lo podríamos con lo que va a pasar en los Juegos Panamericanos y sin embargo yo creo que a pesar de todo eso podemos estar entre las ventas potencias potencias olímpicas porque tenemos atletas con condiciones hoy y ya sabemos que en los Juegos Olímpicos usted con 3 o 4 títulos usted ya se ubica prácticamente totalmente potencias olímpicas hay atletas en Cuba que tienen hoy ese palmarés ese abolengo de poder estar en un entorno olímpico ahora ya para cerrar yo creo que para mí fue la actuación más o menos que habíamos observado con alguna que otra sorpresa con alguna como siempre pasan los Juegos pero yo creo que es una actuación aplaudible creo que es una actuación que no quiere decir con esto que nos sintamos como yo decía satisfechos hay que hacer análisis y análisis puntuales con algunas disciplinas porque como mismo hemos pasado por esas limitaciones las muchachas de la natación sacaron 4 horas y es un deporte bien complicado y yo creo que hay que hacer análisis y hacia el futuro también me queda y no por eso lo último es la insatisfacción de la pelota es decir una vez más perdimos juegos que no teníamos que perder y la lluvia el reglamento etcétera era lo correcto no se fue injusto para nada es decir los modos México había ganado el compromiso particular a Cuba y había sido el mejor de la etapa clasificatoria se parecía la victoria no había que igualar medales ni entregar dos medales es decir se fue totalmente justo con el reglamento y queda la insatisfacción de que por segunda vez en juego centroamericano y del Calif no logramos el título en el pezbol es un título que no es que sea el más importante de la reacción pero es un título que siempre duele cuando no se alcanza y sobre todo porque vimos que después de esas dos derrotas el equipo cambió fue otro equipo venía muy bien estaba bateando con mucha oportunidad con mucho ofensivo pero ya habíamos perdido esos dos primeros partidos por tanto el reglamento hay que cumplirlo y yo creo que no se fue el gusto queda esa insatisfacción finalmente de la pelota y bueno nada para todos los deportistas para toda la delegación me parece Deni quiero felicitarle también que estuvo verdaderamente haciendo un trabajo interesante porque de no ser esto yo se lo decía de no ser propiamente un periodista deportivo pero estar ahí y ver esas otras esa otra cara que muchas veces tenemos que ver más allá de ganó y perdió sino buscar esas historias aproparlas con el ambiente de los juegos con lo que él hablaba de que vio ahí y es verdad que es muy importante y emocionante siempre ser protagonista de la primera fila cuando alguien logra una medalla que tú te sientes parte de ese mismo triunfo tú quisieras que no sé cargarlo abrazarte y esas cosas solamente cuando uno no lo vive es cuando en realidad se siente cuando sobreposión quería decir también que hay que recordar que las mujeres quedaron por encima de sus pronósticos los hombres quedaron por debajo no es el caso por ejemplo de Lilán y Álvarez que yo creo que se fue una pelea polémica esa de la final como fue la de pero si hubo abusadores que estuvieron muy por debajo no de lo que se esperaba ni de su trayectoria estuvieron muy por debajo de la calidad que tienen como abusadores y Annel López por segunda ocasión no es campeón centroamericano porque tampoco lo había hecho en Barranquilla ya no en Belagruz pero analizar yo una medalla histórica la muchacha que lleva apenas unos meses venía del atletismo y ahora incorporaba muy bien la técnica del procedo bueno reiterar la felicitación de Dennis porque fue una cobertura en medio en un escenario bastante difícil sobre todo para el traslado a cada una de las sed por supuesto y creo que el gustor de Ponte va a seguir en este en este modelo siempre le ha gustado y ahora ya tiene oficio y todo de periodista va a escribirte los play-offs también y yo ahora los invito pues de la pelota vamos a estar hablando de una segunda entrega con Jules Desi un apartado de estos play-offs de la 62 Serie Nacional de B